¡Ey! Ana de noche, hoy es un hada, canta palabras, canta y se torna en luz Sobre la alfombra, toca sus sombras, cuenta las luces, mira la gran ciudad Ana no duerme, juega con nada, dale mañana despierte sobre el mar El mar, sobre el mar A ver todos con el rock and roll Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto Ana quiere jugar, sobre la alfombra, toca sus sombras, cuenta las luces, mira la gran ciudad Ana no duerme, juega con nada, dale mañana despierte sobre el mar El mar Sobre el mar El mar Muchas gracias Mandamos un saludo a la familia Casado que está casi completa Oh, ahí Vamos con un tema nuestro Acelerador Acelerador Guardo la ilusión Existe como luz en tu interior Reuniste todo mi valor Te vi como un francotirador Marca tu rumbo y apretas el acelerador Con los ojos cerrados vamos de otra chance No soy ¡Woppa! ¡Dale a nivel! Es simple En tus ojos voy Imposible Porque estoy en tu interior Mordiste mi labio inferior Viniste para estar mucho mejor Marca tu rumbo y apretas el acelerador Con los ojos cerrados vamos a sellarlos hoy Marca tu rumbo y apretas el acelerador Siento tu agitación En la familia Marca tu rumbo y apretas el acelerador Marca tu rumbo y apretas el acelerador Es simple Es simple Más simple Es simple Muchas gracias Vamos a dedicar el tema que viene A Ilvaldo del Matone Y a Romina Candia Que nos invitaron Hijos de la libertad Cuando te diga que sí No esperes No esperes nada de mí No esperes nada de mí Tómate un vino y vení Como las flores de abril Que muy pronto tallarán Con alas de libertad Y yo te digo que al fin El tiempo va a evolucionar Es el comienzo de una nueva generación Seremos más Viviremos más Valleces Hijos de la libertad Y no nos callarán Ni Dios, ni Patria, ni hogar Nadie nos controlará El que resiste, persiste El mundo va a evolucionar Es el comienzo de una nueva generación Seremos más Viviremos más Valientes Hijos de la libertad Y no es lo DNI Que importa ser popular Nadie nos gobernará Uno por uno son mil El mundo va a evolucionar Es el comienzo de una nueva generación Es el comienzo de una nueva generación Es el comienzo de una nueva generación Seremos más Viviremos más Valientes Hijos de la libertad Hijos de la libertad Hijos de la libertad De la libertad Y no es lo DNI Muchísimas gracias Lo hemos invité a un amigo nuestro Maxi De un satélite Viene desde otro planeta ¿Qué tomo de…? ¿Qué gira? Va a tocar la guitarra Un aplauso Vamos a ir con un tema nuevo que tenemos Tenemos un video en Youtube, nos pueden buscar Y buenido Y esto es lo mejor del momento Usted no esperaba algo de mi No de mi No de mi Usted no esperaba algo de mi No de mi No de mi Esto es lo mejor del momento Duermo con el sol Duermo con el sol Duermo con el sol Y ahí Usted no esperaba algo de mi No de mi No de mi Usted no esperaba algo de mi No de mi No de mi Esto es lo mejor del momento Duermo con el sol Duermo con el sol Duermo con el sol Usted no esperaba algo de mi No de mi No de mi No de mi Usted no esperaba algo de mi No de mi No de mi No de mi No de mi Duermo con el sol, duermo con el sol, ay Usted no esperaba algo de mí, no de mí, no de mí Usted no esperaba algo de mí, no de mí, no de mí Usted no esperaba algo de mí, no de mí, no de mí Usted no esperaba algo de mí, no de mí, no de mí Vamos a hacer ahora una versión que hacemos los Ramones, pero en castellano Así que espero que les guste Dicé, qué, 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 to my baby way Ella se fue a vacacionar, dijo que iba a Pinamar Pero nunca volvió, nunca volvió, y es que nunca volvió y se fue Ella se fue a vacacionar, dijo que iba a Pinamar Pero nunca volvió, nunca volvió, y es que nunca volvió y se fue El Cucuclan se llevó a mis mujeres, muy lejos de mí, muy lejos de mí Es cierto, el Cucuclan se llevó a mis mujeres, muy lejos de mí, muy lejos de mí Y ahora no sé dónde mierda estará, ni dónde estará, ni dónde estará Y ahora no sé dónde mierda estará, ni dónde estará, ni dónde estará Llame, llame, llamen a la Presidente, para que la vayan a buscar Llame, llame, llamen a la Policía, quiero saber si mi chica está viva Ella se fue a vacacionar, dijo que iba a Pinamar Pero nunca volvió, nunca volvió, y es que nunca volvió y se fue Ella se fue a vacacionar, dijo que iba a Pinamar Pero nunca volvió, nunca volvió, y es que nunca volvió y se fue El Cucuclan se llevó a mis mujeres, muy lejos de mí, muy lejos de mí El Cucuclan se llevó a mis mujeres, muy lejos de mí, muy lejos de mí El Cucuclan se llevó a mis mujeres, muy lejos de mí, muy lejos de mí La Cacaca se llevó a mis mujeres, ni dónde estará, ni dónde estará mi mujer El Cuclan se llevó a mis mujeres, muy lejos de mí, muy lejos de mí, muy lejos de mí A menos que quieran más Si agitan, hacemos más Son tres 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 más El rock and roll y la alegría son siete notas, siete días No le hago caso a la gente que vive en la rutina Siempre es amado mi medicina en este tiempo y en estos días Ha sido mi vitamina, la psicodelia no permitirá elástico Aprovecho toda oportunidad, la vida es muy corta y tiene un fin No le hago caso a la gente que vive en la rutina Siempre es amado y en compañía se va agitando esta movida Para romper monotonías, para silbar las melodías Igual y los dos y yo Aprovecho toda oportunidad, la vida es muy corta Pero ¿quién es? Sábado 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 Oh, oh Gente demente, súper demente, viene por mí, viene por mí Choco de frente, quedo inconsciente, viene por mí, viene por mí No parecería grave ser un inmortal Y pasar mil horas destruyendo esta ciudad Aún no parecería grave ser un inmortal Enποra Cuentos son planes para mí, porque en poco tiempo me tocó vivir Gente demente, súper demente, vienen por mí, vienen por mí Choco de frente, miedo inconsciente, vienen por mí, vienen por mí No parecería grave ser un importante Y pasar mis horas destruyendo esta ciudad Siento sombras para mí, que poco tiempo de sol Gente demente, súper demente, vienen por mí, vienen por mí Choco de frente, miedo inconsciente, vienen por mí, vienen por mí Gente demente, súper demente, súper demente, vienen por mí Bueno muchachos, muchas gracias Esto es y será el Juanido Feliz día de la italianidad por otra vez Vamos a mandar un saludo a los de Aerea TV Que los veo acá, muchas gracias, los queremos mucho Y a UMA también Hoy me voy Hoy me voy Algo lejos Es tu reacción Mi retejo Nunca pienses mal de mí No, 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 no Yo te quiero divertir No, 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 no No te vas a arrepentir mi corazón Cuando te invité a venir Hoy me voy Hoy me voy Algo lejos Es tu reacción Mi retejo Nunca pienses mal de mí No, 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 no Nunca pienses mal de mí No, 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 no Te vas a arrepentir mi corazón Cuando te invité a venir ¡Yija! Hoy me voy al colegio, en reacción, mis redes de voz, nunca pienses mal de mí. No, 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 yo me quiero divertir, no te vas a arrepentir mi corazón, cuando te invito a reír. Hoy me voy, hoy me voy ¡Voy, me voy! Muchas gracias, esto fue igual y yo Le quiero mandar un saludo a Erika García que me encanta y que...